Este planeta nuestro cada vez está más revuelto y necesitamos saber enfrentarnos a las cosas que pasan. A ver, primero, la primera que quiere plantear dudas a Leo. Soy yo, la primera soy yo. Adelante, amiga. Ay, que te como. Bueno, voy a empezar yo preguntando a Leo por una nueva especie, animal Leo, que ha surgido en nuestro país y que me ha hecho dudar si a lo mejor lo del mundo de las mascotas se nos está yendo un poquitín de las manos. Hay evidencia genética de que el cerdo li existe. Es un cerdo vietnamita cruzado con el jabalí español. El animal que van a ver frente a esta cámara instalada en el campo es un cerdo li. El resultado del cruce entre un cerdo vietnamita y un jabalí. El origen está en estas pequeñas y mansas mascotas que en cuestión de meses se transforman en animales enormes imposibles de mantener en un piso. Los dueños se deshacen de ellos en el campo y aquí empieza el problema. Su estudio de ADN confirma que las dos especies se están cruzando, lo que podría suponer un peligro para la identidad genética del jabalí. ¡Qué bonito, qué bonito lo que me has traído! El cerdo li, qué cosa más bonita y más española. Hemos conseguido mezclar el sano jabalí español con un cerdo vietnamita y nos ha dado una nueva especie. ¿Quién sabe si en este nuevo animal contendrá su ADN la cura de alguna enfermedad? O mejor aún, un nuevo tipo de jamón que adelanta al ibérico por la derecha. Ahora bien, ya que nos hemos puesto en cabeza mundial de crear nuevas especies, no paremos aquí. Mezcla una gallina con un bicho muy grande, no sé, un bisonte y sale la gallisonte. Vas a ver qué huevos te da ese bicho. Uno solo te sale una tortilla como una plaza de toros. Ojo, y no solo con las cosas de comer. Mezcla tortugas con elefantes, los tortufantes, qué maravilla. Porque cuando esos bichos mueran nos iban a dejar unas conchas del tamaño de una casa. Solucionar el problema de la vivienda para siempre. Eso sí, al de la web de Fotocasa tendría que cambiar el nombre por Fotoconcha. Pero el resto, toda ventaja. Una pregunta. Supone que el cerdo han hecho cositas y se ha dado una nueva especie. Tumbados, tumbados, tumbados. Entonces el cerdo tortuga ese, o sea, el tortugofante, ¿cómo van a hacer cositas las tortugas con el elefante? Son gente muy apañada. El bisonte con la gallina. Son muy apañados los dos, muy apañados. Bueno, escúchame. Deja, Leo, es una idea que él ha tenido, luego ya veremos cómo hacerla, ¿no? La tortuga con un elefante, Dios mío. La tortuga con un elefante, pues poquito a poco. Pues con la trompa, con la trompa. Madre mía. Bueno, la genética fusión sería esto que has inventado tú. Que sería como la cocina fusión, pero con animales. Aunque hay que perfeccionar el método, ¿eh? Sí. Leo.